Siento que ya nada más estoy haciendo tiempo, estoy nervioso. Provechito. Ay, ay no, desde el principio ya pico esto. Ay, joder, su madre. Ay, ay, bueno, pongo ni inscribirlo. Hoy vamos a probar el supuesto ramen más picante de todo México, tal vez de todo el continente, incluso de todo el mundo. Es lo que nuestro paladar y posteriormente nuestro estómago está por averiguar. Nos encontramos en una de las sucursales de Daigo Ramen que ustedes ya saben. Es el sitio con el ramen más delicioso. Gran experiencia, se pide todo con una maquinita, barra tradicional japonesa. El baño te echa un chorrito de agua en las pompitas. Está muy cool, sin duda deberían venir a visitar. Y estamos justo estrenando por ahora, por tiempo limitado, nuestra receta del ramen más picante. Los chefs acá se pusieron bien creativos haciendo una salsa combinando chiles mexicanos junto con otros ingredientes japoneses. Dando como resultado un ramen que la verdad es un paraíso para todo aquel que le gusta el picante. Pero una tortura para aquellos que no son tan fanáticos. Tal como yo, ¿ok? Yo me incluyo en esa lista, no soy el más fan del picante. Así que venga, probemos. Posiblemente esté ruda la cosa. Ramen sumamente picante del Daigo Ramen. Vamos a darle. Pues bueno, les presento al Chef Rich. Aquí, ¿cómo estás mi Ricky? Bien, bien aquí trabajando. Es un placer, es un placer. El Chef Rich es el creador de la receta como tal. Cuéntanos Chef Rich, ¿qué le echaste a esta salsa? Esta salsa contiene chile de árbol rojo, habanero rojo, guarismeño rojo y tiene chiltepín. Cañón, cuatro. Cuatro chiles. Mexicanos poderosos ahí. Mexicanos poderosos, exactamente. Chiltepín es un chile, para los que no son de México, chiquitito, pero asesino. Como dato curioso, el chiltepín también se lo ponemos a gran malo. Por eso es que sabe así como picocito rico. Pues venga, que comience la cocción. Primer paso, saltear la carne. La vamos a poner con aceite para posteriormente mezclarla con sal y pimienta. Siguiente paso, le echamos chile de árbol y chiltepín. Esto ya empieza a quemar los ojitos. Tercer paso, añadir la salsa cecime. Siguiente paso, dejar la carne reposando un ratito. Ahí te quedas en lo que preparamos el resto. Siguiente paso, poner a calentar el caldo. ¡Ay! ¡Fue demasiado! Disculpe, chico. No, te preocupes. Dando miedo aquí. Este caldo de por sí ya es de lenta cocción, ¿ok? Ya iba toda la noche, la noche cocinándose. Ahorita nada más es el recalentado y la mezcla. Porque posiblemente el paso más importante es mezclar la salsa cecina con el caldo de lenta cocción. En lo que se calienta vamos a ir cociendo la pasta. Dos minutos es el tiempo perfecto. Que se separe, que se caliente esta pastita fresca. Y en lo que hacíamos todo eso, el plato ya lleva un buen rato calentándose. Para que esté todo calientito, ¿ok? En Diego Ramen todo es calientito. La pastita ya está lista. Vamos a escurrirla. Vamos a menearla. ¡Ay! Vean qué fresco fideo. Más fresco imposible. Y va el fideíto al platón previamente calentado. Procedemos a echar el caldito sumamente picante al platón con fideo. Peinamos el fideo. Lo ordenamos. Echamos la carnita que ya marinamos de manera muy picante. Y como toque final se adorna con un huevo, con bambú y con cebollín. Muchas gracias, chef. Buen provecho. Qué creación. Qué creación tan hermosa y tan endemoniada a la vez. El ramen más picante es como la niñita de la película de terror. ¿No? Que dices, ay, qué tierno, qué bonito, ¿no? Qué lindura se ve esto. Pero después resulta que está poseída. Tiene a Satanás adentro. Quiere aniquilar a la familia entera. Más o menos así es esta creación del Chef Rich. Uy, pues a probar. Estoy nervioso, ¿sí? Pica desde el olfato. Pica visualmente. Es muy rojo. Sí, esto va a estar, va a estar tremendo. Aquí en Daigo Ramen ya saben que la cosa es que tú agarras tus propios palillos. Agarras tu propio cucharón. Ah, el matcha es gratis, ¿ok? Pides tu vasito de matcha y lo llenas en una de estas llavecitas de agua caliente. Y listo, así te ahorras la bebida. Y para esta receta en específico yo recomiendo pedirte un calpis. Calpis es esta bebida japonesa, láctea, lechosa. Que pues algo me dice que nos va a hacer mucha falta ahorita que va a estar muy picante la situación. Antes de que ya no pueda hablar, les recuerdo que Daigo Ramen está abierto 24 horas. Cuando vengan a Ciudad de México pasen a visitar 24 horas después de la fiesta. Antes de la chamba madrugadora. Puedes pasarte por tu ramencito. Tal vez no el más picante, pero otro más que tenemos muy deliciosos. Ok, que comience la situación. Hora de empezar con el sufrimiento. Siento que ya nada más estoy haciendo tiempo. Estoy nervioso, ¿ok? Estoy nervioso. Pues ahora sí, a probarlo. El posible ramen más picante del país. Tal vez del continente o del mundo. Con un precio de 250 pesos mexicanos. Unos 13 dolaritos. A darle. Pero vamos, ya. Estoy haciendo mucho tiempo, ¿ok? Me estoy haciendo bien guaje, bien güey. Provechito. Ay, no. Desde el principio ya picó esto. Ay, hijo de su madre. Ay, ay. Güey, no puedo ni escribirlo. A ver, ya. Es que ya desde el principio, de verdad. Me lo metí a la boca y de una empieza a quemar. No es como esos picazones que tardan. Ok. Fue un impacto duro, pero no permanece. ¿O sí? No, no creo que sí. Creo que sí permanece. Ay, ok. Fue un buen primer impacto, ¿ok? Fue fuerte, fue duro, fue veloz. Más, no diría que es constante. Sí desaparece de una. Ahora, esto en parte porque no he probado la carnita, ¿ok? Entonces, la carnita, ustedes vieron cómo se cocinó. Yo creo que eso va a estar brutal. Entonces, va la carnita, ¿ok? Tenemos la carnita ahí lista. Le pongo fideo también, ¿no? Pues es un ramen, no es pura carne, ajá. Ahora sí, carnita con fideo. Ah, pues bueno, miren. Sinceramente creí que la carnita iba a ser un picor insoportable. Y si bien, obviamente pica, sí tiene un sabor rico. O sea, sí tiene un sazón sabroso. Ay, esta carnita de cero está buena. Y vamos a ver ahora... Ay, cariño, es que espérense. Ay, se me va la habilidad para hablar porque ya el moquito se empieza a escurrir. Vamos a probar con el huevo, ¿ok? El huevo es para probar el ramen completito, ¿no? Entonces, a ver. Huevo, carne... Ay, espérense. Ay, no, esto ya se puso feo, ya. Ay, hostia, esto... No, ya estoy sufriendo un poquito, ¿eh? Siento que estoy llorando, no sé si se vea, pero... No, ya, ya, venga, venga. Ah, absorberlo con huevito, con carne, con fideo. Vámonos para adentro. Ay, la madre. Ay, no, esto es horrible. Pica de verdad mucho. Ay, no, no mames. No, ya siento que mi sudor está como frío. Siento los ojos un tantito llorosos y siento que cuando hablo, como que hasta propicio a que sea más picante. No sé, como que aquí, junto a los labios, no sé cómo explicarlo. Pero sí se siente irritante la situación. Que quede clarísimo que estamos diciendo que si quieren venir a probarlo y a ver si aguantan, pues igual y si les empieza a picar mucho, no se hagan el valiente, ¿ok? Porque no queremos que alguien le dé churria por ahí. Ay, no, porque sí está pero tremendo, güey. Ay, güey, siento que ya no puedo, de verdad, no estoy exagerando, ¿eh? No, repito que yo no como mucho picante, pero siento que de verdad ya no puedo. Yoshi, ¿tú toleras bien picante o no? ¿Quieres probarlo? A ver, el Yoshi aquí se va a rifar, ¿ok? Por la banda, para que veamos si yo estoy exagerando o si sí está tremenda esta cosa. Venga, vamos a probarlo, ¿no? Venga, Yoshi, suerte con eso, amigo. A ver, vamos a ponerle un poquito de pasta. No, yo estoy sufriendo, ¿eh, Yoshi? No, te creo, dale la burger. Te creo. A ver, chicos, pues a ver qué pasa. Aprovechito. No, 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 no. Exactamente. Estoy haciendo una baba, pero espesa. El buen Will aquí es nuestro camarógrafo, camarógrafo estrella del canal y te vas a rifar probándolo, ¿ok? Después de verlos a ustedes probarlo, estoy nervioso. Ganas no quedan, ganas. Pero sé que como un poco más de picante que tú. Sí, Will aguanta mejor, la neta. A ver. Suerte, Will. Aprovecho. A ver. Ok, o sea, puedo comerme otro. ¿Cómo? ¿O sea, esa fue tu reacción? O sea, sí me voy a poner rojo y voy a sudar un poco, pero lo estoy aguantando, o sea, como, no estoy haciéndome el cabrón para el video ni nada, pero sí podría darle otros bocados. Ah, o sea, sí te vas a dar otra. Pues no voy a hablar nada más. Provechito. Provechín. Es que sí está bien rico. Pero a ver. Sí hay sudor, sí hay sudor. Obviamente sudor hay, eh, o sea, quiero que notemos que sudor sí hay, enrojecimiento hay también. Claro que lo hay. Se aguanta, pero... Exacto, pero sí está picante. Pues ya lo vieron ustedes, Yoshi y yo, mal, ¿ok? No lo toleramos, pero el buen Willy sorprendentemente lo toleró muy bien. Entonces, como en todo es cuestión de paladar y de estómago, yo sinceramente ya está haciendo un pequeño dolorcito aquí. ¿A ti no te duele, Yoshi? Un poquito, ¿verdad? Sí, a mí también, la verdad, no lo voy a negar y me di cuatro, cuatro bocados más o menos grandecitos. Y sí siento un poquito de olor. Willy aquí, por otro lado, está bien. Sudó un poquito, obviamente, ajá, lloró un poquito, pero hasta ahí. Entonces, comenten, basado en los ingredientes que vieron en la preparación, ¿ustedes podrían aguantarlo? Si lleguen a estar por Ciudad de México, no duden en darse una vueltecita, tal vez probarlo. O si no les gusta el picante, se piden otra de nuestras deliciosas recetas. Por ahora creo que ha sido un experimento exitoso. Chef Rich, enhorabuena Chef Rich. Pues bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado. Les dejo las direcciones de las sucursales, así como link a las redes sociales de Deigo Ramen abajo en la descripción. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.